Agustín Manso, director deportivo de Cruz Azul, explicó que ya le informaron a Mariano Pavone que no seguirá en el equipo celeste. Sí, nosotros platicamos el caso de Mariano, que es un hombre muy profesional, perfectamente jugador de mucha calidad y sobre todo un hombre de fútbol. Conoce perfectamente bien los códigos y platicamos y hablamos exactamente lo que va a suceder. El directivo añadió que el motivo de la salida de Pavone es porque se cerró un ciclo con el Cruz Azul. Bueno, terminó una gestión normal de como cualquier jugador dio todo lo que pudo haber dado y eso ha sido muy agradecido por el club. Manso afirmó que todavía negocian con Chivas para comprar la carta de Marco Fabián. Las negociaciones, dijo, están en un 50% y depende de Chivas para que se cierren. Bueno, nosotros ya ofrecimos, hicimos una propuesta a Guadalajara, no se ha aceptado, pero bueno, estamos tratando, intentándolo para ver que se quede, ¿verdad? ¿Van a pelear hasta el último para que permanezcan en el equipo, por favor? Sí, por supuesto, él va a jugar hoy en el partido, no sé si esté de titular o no, pero estaremos pendientes a eso y bueno, esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Qué tan lejos está de lo que quiere Chivas? Bueno, no estamos hablando de cantidades muy delicadas en ese aspecto, pero sí hay una diferencia de un 50%, entonces habría que esperar a ver qué se resuelve. Con imágenes de Miguel Pontón, Luis Salazar, reportero, envíos especiales a Marruecos, Récord TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!